Juan Toribio Estrella, de 40 años de edad, fue apresado luego de asesinar a Esperanza Mena Duarte en medio de una discusión por supuestos motivos pasionales. Al ser cuestionado este lunes, expresó lo siguiente. Asegura que cuando cometió el hecho, se encontraba en estado de embriaguez. En las próximas horas estará a disposición de la justicia. NTN, Joanny Paulino.